Y hablo del abordaje integral de nuestros niños con problemas de aprendizaje entre los que está la dislexia y la discalculia. Tenemos en la Argentina un alto porcentaje de niños con esta problemática y era un gran desafío que este Senado le debía a nuestros niños y a nuestras niñas y creo que conforma parte estructural de algo que también hemos trabajado en este Senado que es el abordaje integral de la problemática de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto es un refuerzo a ese abordaje, a esa mirada, a esa inclusión que queremos en esa etapa tan difícil que es el proceso lecto-escritor de nuestros niños en la temprana edad de 6, 7 y 8 años. Este proyecto de ley lo que hace es incluir a estos niños en esta parte integral de la etapa educativa argentina. Así que a mis colegas, muchas gracias por acompañar esta problemática y darle esta aprobación hoy en el Senado. Gracias, Presidente.